¡Feliz Derecho! Borracho en mi ciencia no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron como había que mirar Nunca fue lo mismo, me diste el silencio Sentado acostado no tengo remedio Voy a confundirme, quizás ya no piense más A veces es tarde aunque no corresponde estar A veces es tarde Me puede hacer ver lo que siempre va a ser que mal, mal, mal No busquen respuesta en el envase No haces canciones en reños y vanidad Porque nadie, nadie Nadie va a cansarte si solo yo llevo ya ¡Arribate! Borracho en mi ciencia no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron como había que mirar Nunca fueron listos Me diste el silencio para aprender a escuchar Sonido de miedo Sonido de miedo Sonido de miedo Sonido de miedo Uno de en explosiones Sonido de miedo горracho en mi ciencia no cojente Con tomando aquí Venía sonido de miedo Centro de miedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!